Hola que tal mis amigos, como estan? Saludos para todos ustedes, muchas bendiciones, los saludos a tu amiga Lucas desde la cocina, estamos El dia de hoy cocinando una carne de puerco en tomatitos, con tomatitos, vean ya tengo aqui listos los tomatitos, ya estan cocidos Y los chiles, vean Son tomatitos y estos son chiles serranos, tambien le puse un pedazo de cebolla La pique para que rapido se muela un pedacito de cebolla, el ajo y la pimienta se la vamos a moler en el molcajete Y le puse un tomate verde, tomate verde, vean Estos son los ingredientes, ya estamos dorando la carne, debe de estar bien doradita para que nos salga bien sabroso La puse a cocer la carne con un poquito de sal y un pedacito de cebolla, ya que esta bien cocida se pone a dorar Y le dejamos ir los trozos de cebolla, para que agarre mas sabor Vamos a moler el este, el chile y los tomatitos en la licuadera Va a estar picocito porque huele, huele picoso, huele a picor Ya quedo molido el chile y el tomatito Y pues nada mas vamos a esperar que dore bien la carne, para dejarle ir el chile Ahorita voy a moler el recaudo en el molcajete Pues vamos a moler el ajo Y vamos a moler, le puse tres dientitos de ajo Y le voy a poner tambien, vean, unas pimientitas En bolita pimientitas Y pues esto es lo que se le pone Ya la carne ya esta doradita, ya le vamos a dejar ir el chile Más rápido Vamos a ponerle un poquito de agüita Yo creo que con eso es suficiente Y vamos a dejarle ir el chile Ahí esta, ya quedo Se sazona con un poco de sal Vean Ahorita falta que hierva, que agarre otro colorcito Vamos a dejarle ir La pimienta y el ajo que molimos Para que le de Más sabor Vamos a Vamos a Sazonarlo con un poquito de sal Vamos a ponerle un poquito de sal Ajá Ajá Viendo Este arroz Esta carne ya esta lista Este chilito ya esta listo Ya vean Ya solto Ya solto el sabor Ya solto el color Lleno de muchas, muchas bendiciones Lleno de muchas, muchas bendiciones Ya solto el sabor